gente como están bienvenidos a mi canal yo soy handball que vamos a ver el capítulo número 19 de steins gate 0 en el capítulo anterior este terminamos con este un mensaje muy emotivo de de mayús y a ocarim verdad y me gusta bastante y como ya he mencionado mayús y es realmente uno de mis personajes favoritos de todo este anime me gustan mucho los demás personajes o karim me encanta me encanta más el local de la primera temporada que el de la segunda pero se entiende por qué tenemos al de la segunda temporada de esta manera pero mayús y es realmente mi personaje favorito de este anime este muy cerca como cariño creo que a mí me gusta mucho pero bueno quiero saber qué va a pasar quiero saber qué va a pasar así que vamos directamente a la reacción claro ok me da risa decir porque me da risa porque no se pueden poner de acuerdo verdad o sea entiendo lo que dice darú pero realmente este no es el momento de ponerse a saber que tú eres el que estaba en contra antes o sea realmente no importa quién estaba en contra antes resuélvanlo o sea es una de las cosas como que yo siempre recomiendo a las personas no te pongas a pensar en lo que ya pasó porque no tienes control sobre eso ya pasó o sea tienes que enfocarte en lo de ahora que es arreglar el teléfono de microondas con nombre temporal obviamente nos sigamos exacto buenas palabras majo así me gusta correcto 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 nombre temporal Me hace recordar a la Moeka de la primera temporada Hay un cariño por Moeka ahora que tengo Es increíble, la verdad Porque la primera temporada cuando nos traicionó la maldita La odiaba con toda mi alma Pero ahora le tengo un cariño así tan grande a Moeka O sea, como un cariño con dulzura así, no sé No sé por qué Correcto, puede ser que sí hayan viajado ¿Y en el teléfono de Karim? ¿Cuándo es el teléfono de ahí? Lucemoslo entonces, ¿qué estamos esperando? No hay tiempo que perder Prácticamente el amor de su vida Nombre temporal, unidad 0-2 Sí, a Kagari también, por favor Una de las cosas que más me gustó de esta línea de tiempo Y sé que es random Pero es el hecho de que nada malo le pasó a Moeka O sea, porque Moeka en la línea temporal anterior Prácticamente vivió una vida horrible y se suicidó Y fue manipulada Como le hicieron aquí a Kagari Entonces Sé que suena así como que demasiado optimista Pero sí me gustaría que haya un final feliz para todos Para Kagari también ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Está genial Por fin regresamos otra vez a lo mismo Y estoy tan emocionado de que estemos otra vez En estos temas, ¿verdad? Cuando regresa el tiempo, cuando tienen que hacer los planes otra vez Me encanta Y eso también es una cosa que es algo que también podemos pensar, ¿verdad? Para la gente que son paranoicas Aquí vengo para poner los más paranoicos Realmente una forma de atacarnos muy simple a todos Es jodiendonos la señal de internet De wifi, básicamente, ¿no? De data del teléfono y todo eso Porque nos hemos convertido O sea, incluyéndome a mí, a todo el mundo Tan, este... Nos hemos convertido en, pues, como quien dice Tan dependientes del internet Que una forma de atacarnos tan simple a todos Ok No solamente en comunicación Pero en prácticamente todo Porque hay muchas cosas En las cuales, incluso en los trabajos Necesitas el internet O sea Si nos atacan por ese lado Realmente Nos joden por completo En un tipo, digamos, de ataques a nosotros Una guerra o lo que sea Es Bien simple jodernos Bien simple Majo, por favor Majo Majo, por favor Majo 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 situation Empire Entonces que se vayan ahora Exacto, eso es lo que creo yo también Tienen razón, Karen Deja que se vaya, Karin, que no quiero verla morir Por favor Ok, Karin, te demoraste demasiado Es que no sé por qué Realmente no sé por qué Karin fue a esta parte Para decirle otra vez que no se vaya Cuando realmente tenía que haber dicho Váyanse lo más pronto posible Ahora mismo Se demoró demasiado ¿Qué tal? Va a tener que seguir haciéndolo Uno y otra vez Si hay ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se rompió? Bueno, en fin O sea que Nos hemos quedado en un punto Bueno, por lo que entendí Nos hemos quedado en un punto en el cual Sí o sí Va a destruir la máquina del tiempo ¿Verdad? Así como Cuando estábamos en la otra línea temporal Sí o sí tenía que morir Mayushi Y no importaba lo que Ocarim iba a hacer La máquina del tiempo se iba a destruir Digo, Mayushi se iba a morir Así que me imagino que en este caso Es probablemente lo mismo En el cual la máquina del tiempo Se tiene que destruir sí o sí ¿Verdad? Entonces lo que estoy pensando es que Aquí es probablemente cuando Ocarim Descubre Que tiene que simular la destrucción De la máquina del tiempo Y después usarla ¿Verdad? Y así es como tal vez También tiene la idea De que tiene que simular La muerte de Kurisu Para que Después se ya viva Sin ningún problema Eso es lo que estoy pensando Pero bueno Muchas gracias Por ver esta canción Tengo que subirse al canal Desde el disco Y nos vemos Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!